El evento médico final fue una úlcera en el estómago enorme que nunca pudimos determinar si era maligna aunque las biopsias dieron que fuera que era benigna pero pero eran muy superficiales y la verdad es que él el evento que lo lleva a la clínica es el sangrado que de hecho aunque lo pudimos parar en la primera ocasión volvió a sangrar en la segunda ocasión porque son de las cosas cuando ya uno tiene tanta edad y tantos problemas médicos había que tomar una decisión de si lo anticoagulamos o no porque ya había tenido muchos eventos neurológicos y bueno cuando controlamos el sangrado lo empezamos anticoagular de nuevo volvió y sangró en ese segundo evento vomitó sangre hubo que intubarlo y milagrosamente 90 a pesar de los 26 años lo pudimos extubar y curiosamente muere en el momento en que ya todo estaba estabilizado te puedo decir que él muere un domingo en la madrugada y el sábado en la noche tuvimos una reunión en su misma habitación recuerdo que estaba el doctor pedro pablo paredes entre otros y el plan era ese domingo en la mañana ir a su casa para tenerlo todo preparado porque el lunes le íbamos a dar de alta pero los designios del señor que decidieron mandarlo a buscar ese día a una mejor morada como no como no no en quizá en los momentos finales de su vida de una nueva como una conversación que se pueda hacer mira realmente eso quizá uno de las de las de los misterios de la vida que de las cosas que me lamento a mí hubiera encantado poder conocerlo con sus facultades todas en perfecto estado él había tenido un derrame previo no no muy lejano al evento del sangrado y la verdad que su condición física y mental en ese momento estaba muy limitada yo te diría que las únicas tres personas que lo iban a visitar que él reaccionaba de una manera casi inmediata eran cuando iba el presidente hipólito mejía que era el presidente en ese momento cuando iba el cardenal y cuando iba leonel fernández eso fueron que eran como los como los momentos más lúcidos que él tenía fuera de eso el pobre ya estaba muy deteriorado cuando estaba sentado quería estar parado cuando digo acostado cuando estaba acostado quería estar sentado